Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso 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 Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que seas todo lo que pienso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Tú estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí 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 cada día de belleza y esplendor, son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor, entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón, he venido a rendirme a tus pies y decirte por siempre eres tú mi Señor. Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Vengo hasta la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme. Vengo hasta la cruz a rendirme. Vengo hasta la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme. Vengo hasta la cruz a rendirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme. 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 Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, ame tu aliento Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu愿 Dame tu padre para vivir, Señor Dame tu Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste voy a conquistar la tierra que me diste Y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su perla Contigo yo me siento como un ever Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un ever Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su perla Contigo yo me siento como un ever Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un herói 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 Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger a ti mi amor por siempre Y proteger a ti me siento como un herói Y proteger a ti mi amor por siempre Y proteger a ti mi amor por siempre Y proteger a ti mi amor por siempre Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de solo Él sigue aquí Se quedó conmigo en el fracaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él brillará conmigo Él brillará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí 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 Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas así tan grande su amor Lo dice en las heridas de sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera vuelve a latir Porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios ven a mi vida Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios ven a mi vida Espíritu de Dios ven a mi vida Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Ayer te vi Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi, ayer te vi Después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me des, ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titurante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital, y en soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me dejes, ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titurante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital, y en soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes de mi vista Pero ayer te vi Pero ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Algo de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará reloj Y no me faltará reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltará reloj Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' compartir Tengo un camino pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir Tengo un camino pa' vivir Tengo un camino pa' vivir Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero plummetrada te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por algo en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe No tengo a dónde ir Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere, se cerca Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cantará conmigo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías en sal Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor No será tu gran poder y amor 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 Ya lo quiero, que es lo que prefiero, este día especial, nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón, hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Sigo platicar, quiero perderme en tu mirar, y olvidarme de quien soy, y perder mi humanidad en ti Señor. Este día especial, es lo único que quiero, es lo único que anhelo a mí. Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sede, sede su presencia. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha ha engalado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en tu presencia. Sumérgeme. Sumerge en Él Cansados Conscientes de nuestra necesidad de Ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de Tu Espíritu y de Tu presencia Cansado del camino Sediento de Ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a Ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a Ti Cansado del camino Sediento de Ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a Ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a Ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de Tu Espíritu Necesito refrescar En el río de Tu Espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de Ti Cansado del camino Sediento de Ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a Ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a Ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de Tu Espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de Ti Sumérgeme En el río de Tu Espíritu En el río de Tu Espíritu Necesito refrescar En el río de Tu Espíritu En el río de Tu Espíritu Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos, Señor Sumérgeme En el río de Tu Espíritu 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 Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada mañana Despierto y tu misericordia está conmigo Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Que no encuentra reposo si no es contigo Contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana Llegase de mañana un día Y cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Te di la espalda Mi corazón Por ti De hacer Se marchitó Y me convencí Y me convencí Que nada No importa No importa En la vida Si tú Si tú No estás Junto A mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Señor Y cuando yo Te di la espalda Mi corazón Por ti De hacer Se marchitó Pero me Convencí Señor Es que nada Importa En la vida No, no Si tú No estás Junto A mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Es contigo Perdido estoy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava, te necesito para que le des sentido Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Más que nada Más que nada Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Te necesito, Jesús Gracias, mi lindo Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu abrazo Siento tu abrazo Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Que me haga dudar de tu corazón hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación. No es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, no es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no hay comparación. No es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no hay comparación. No hay comparación, no hay comparación. No hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. No hay comparación, 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 no hay comparación. Gracias por ver el video Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Sin saber que cerca estás Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame Amado mío, espérame Amado mío, espérame Amado mío, espérame, ahí estaré 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 Ah, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Hambre de ti Señor Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz Eres el camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida Eres mi paz Eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltara soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí Allí Soy sincero Allí Allí Mi apariencia de piedad Se va Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no Y no podría dar a la cara Si no fuera Porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar a la cara Si no fuera Porque soy Porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Tu espalda mi Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando el ruido se apagó, me susurra cuídame, no me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz, debo inclinar mi corazón Me quiere al centro regresar, a mi norte mi razón, no la debo de ignorar Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Gracias por ver el video. 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 Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Gracias. 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 Voy a cantar. Voy a cantar. Gracias. 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 Voy a cantar. de la cruz. Voy a cantar. de la cruz. Voy a cantar. Voy a cantar. , elujah, y seovich. Reform. Ens工ibas guide. Ayun, güey. Ayun, ehun, ayun, ayun. Dios, ayun, 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 ayun. Ayun, ayun pan que ofreñable en el glado. Vamos a cantar. Ya ca Resistance a la cruz. Ayun, ayun y ayun. Siempre junto a Ti, mi Dios Señor, Jesús Eres Tú, mi adoración Voy a adorarte Hasta mirarte Y quedarme siempre junto a Ti, mi Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad haz en ellos Mi corazón te lo entrego Enamórame de Ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De Tu verdad Yo saciarme Enamórame De Ti, Señor Que Tu presencia Me inunde Haz en mí Un nombre nuevo Cámbiame Renuévame Enamórame Enamórame De Ti, Señor Quiero entregarte De mi sueño Tu voluntad Tu voluntad Haz en ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame Enamórame De Ti De Ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De Tu verdad Dios hacerme Enamórame Enamórame De Ti, Señor Que Tu presencia Me inunde Me inunde Haz en mí Un nombre nuevo Cámbiame Renuévame Renuévame Enamórame 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 De Ti, Señor Enamórame Que Tu presencia Me inunde Enamórame Haz de mí Uno de nuevo Cámbiame Renuévame Enamórame 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 De Ti, Señor Jesús Jesús Solo Tu eres Signo de mi amor Señor Enamórame Señor Jesús Enamórame Enamórame Mi Dios Mi Salvador Mi Salvador Enamórame Enamórame Mi Salvador Dueño Dueño de mi corazón Mi buen Señor Mi amado Rey No hay nadie Como tú Nada como tu amor Enamórame Un aplauso para Abel Más fuerte Gracias 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 Gracias